Uno tiempo, viajes sin hacer, pero hoy día que siga Tú no has nacido, no has viajado por la vida No te has dado cuenta, tarado, a corte a nada sumado Tu viaje ha sido del camino equivocado Gracias, hoy día, sabes en la cima Piensas que me ganas, pero tu doctrina Es no apoyar nada, aún estando en la cima Para crecer tienen que nacer tus rimas Si no te nace nada de lo que es rapero No sé por qué crees que eres el primero Porque piensas que ha nacido aquí rapero Que eres venezolano porque eres extranjero Solo porque tú naciste en otro lado Se nota de que tú no me has ganado Hay gente de que es libre porque camina a un lado Pero siempre pa' su gente va a estar aprisionado Así de que hoy día que ha pasado Yo te gano solamente en el segundo Adivina qué, yo soy un trotamundo Puesto de que cada barrera de la frontera tumbo No me molesta a todos lados que se espera He caminado aquí por la sierra He caminado en toda la nueva era Y no significa que me sienta diferente en Inglaterra ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso! ¡La palabra va! ¡Modo Ultra! Voy a matarte cuerdo Rompelo Voy a matarte cuerdo Voy a matarte cuerdo Voy a matarte cuerdo Voy a matarte cuerdo Ahora me viene como este No puedo morernos Nos vamos al mismo sitio Nacimos al infierno Así que hermano Esta mierda voy a matarte Porque la libertad humana Es un sacrificio Para volver a nacer Vas a nacer rico misio Vas al mismo mundo Pero te vas al mismo sitio ¡Ey! 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 Checa lo que traje Que te vas a comer todo este pasaje En el rap me acaba de nacer un viaje Y me traje A esta perra de bolsillo en equipaje Ya, las batallas me llegaron el huevo Pero aquí me paro dentro de este juego Desde Chorrillos me di un cuelton Hasta el huevo Y mis ganas de rapear Han nacido de nuevo ¡Ey! 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 Claro que yo soy la ley Por eso es que la ando Ahorita en Freestyle Mi mundo es una prisión ¡Ey! Por eso es que yo me escapo siempre de prisión ¡Re! ¡Wow! Yo ya no aporto Yo me voy hasta Júpiter Este mundo me quedó muy corto Esta prisión Por favor es muerto La prisión Primo yo la llamo cuerpo ¡Tiempo! Un fuerte aplauso hermano Batería todos contamos Ok, cuenta y va Tres, dos, uno ¡Tiempo! Oye mi hermano Esto es la prisión Renacer en el mundo Y en otra habitación El mundo de la cultura Por para este maricón Hoy nuevo de cultura Aprende a usar contón ¡Ey! ¡Ey! Esta es la cultura Escucha como traje todas estas estructuras Esta es la cultura Esta es la cultura Es la prisión que te queda con la sepultura Es la sepultura Que aquí te quiebra En la selva de cemento En el momento selva negra No mames como este se alegra Yo soy Tarzán Y está soltando en la liana a su suegra Ay hermano Esta mierda te arruina No es por moda Es mi modo Que reviento a los humanos En la lima Esta es la selva De la moda Y de la esquina Ahora las serpientes No escupen veneno en rimas Escupen veneno en rimas Y la moda hoy en día Es la pedofilia Con este niño de la familia Que envidia Tener todo lo que tengo Junto a las desidias ¿Quieres ir al paraíso? Pero eso es ateo ¿Para qué? Dígame ¿Qué rayos hizo? ¡Wow! Entonces sabes cómo se deshizo Mejor pisa tu distrito El alcalde no hizo ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso hermano! ¡Qué bien de control de palabras! ¡Mano arriba! 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 Al pincho tus raíces y tu cultura Tienes que entenderlo A mí me da igual De que tú piensas De que me apoyas camarada Yo te voy a enterrar Pero no a pico y pala Sino partes del cuerpo Porque tu cultura no vale nada Dime qué esperabas Piensas que ganabas Tú eres la cagada Dino de qué te explico Hoy en el freestyle Menos hacer breakdash Pero si te hacen un wildestyle Esta es la selva Y la selva de cemento Y eso yo lo sé Y en eso me concentro Todos pueden hablar De la selva de cemento Menos ustedes pinches Que nunca han estado adentro Así de que yo le gano Oye joda Piensas que me gana En serio en la hora Si él hace algo Los demás lo hacen por moda Si él hace unas cosas Lo hacen todas Tienen que entenderlo Sino que en el free Claro de que el paraíso No se hizo para mí El paraíso Nunca se hizo para mí Porque hoy día Al parecer No su firme salida Tiempo Un fuerte aplauso hermano Dale Siguiente beat Oye maldita puta No pienses de que siendo madro Bro se me preocupa Cuando se dañe tu cañería Caras puta Recuerda que no todo lo soluciona La fuerza bruta Huepón 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 Soy Goku en la improvisación Esto es un Big Bang Attack Dentro de la explosión Tú eres como Mario Bros A otro mundo con hongo Yo solo con teletransportación Yo solo con teletransportación Entonces afuera puede ser de transportar Él quiere la doctrina egoísta Porque es tan egoísta Que no me quiere pagar ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina este idiota? Soy Mario Bros con la rosa Escupo fuego por la boca No sabe cómo te toca Si el Yoshi se come a este idiota Y se queda Cerra su boca Cerra su boca Pero no tiene brillo Te voy a mostrar Como yo te acribillo Piensas venir aquí Tu victoria es sencillo Pero tu victoria Está en otro castillo Estoy en otro castillo Donde vivo con Mario Bros En mi distrito de chorrillos No sabe cómo yo te pillo Jamejamejá Ya tengo a Amelia Bulma En mi bolsillo Jamejamejá Jamejamejá Claro de que es Mario Bros El de acá Porque en chorrillos Todos lo quieren escapar Por eso todas las cañerías Se dirigen para el mar Para el mar Por este parlante Agarra las pedes Alitas y vuélate Tranquilo y elegante Yo te parto De tu clase Bravo Jamejamejá Por bien O sea Más gigante Más gigante Más gigante Tú piensas en serio Pero hoy día Esto va a parecerla Piensas de que vas a parecerla Recuerda de que nunca Vas a ser una estrella Solo por comerla Por comerla Por comerla Eres Mario Bros Métete al tubo Por donde se va esta mierda Comento Tú ya comienzas Goku De un Jamejamejá Hasta que sentencia Tiempo Fuerte aplauso Tres Dos Uno Ganó el equipo de Paca Greco y Trigma Hoy un fuerte aplauso Para Catacris Hermano